Hola mi Perú, Latinoamérica y el mundo entero, buenas noches a todos ustedes. Hola, hola, buenas noches Perú. Arriba las manos, arriba las manitos, los brazos arriba, eso. Vamos. ¡Muévanse, muévanse, muévanse todos, muévanse. ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! Porque aquí está, con más fuerza, tú sí, dulces venaопросos. ¡Las manitos arriba, eso, lo canitos arriba, eso sí! Pedacito de mi vida, hijito de mi alma El destino es así, tu padre ya no está Perdóname hijo mío, te dejaré un momento Me iré a trabajar para un futuro feliz Volveré a nuestra casita, volveré, hijito mío Regresaré, adiós pediré, regresaré para que estés bien Regresaré, adiós pediré, regresaré para que estés bien ¡Qué rico! Hijo mío, es que tu padre ya no está Tengo que dejar Trabajar Para un futuro feliz Pedacito de mi vida Hijo mío, hijito de mi alma El destino es así, tu padre ya no está Perdóname hijo mío, te dejaré un momento Me iré a trabajar para un futuro feliz Y ese pasito Volveré a nuestra casita, volveré, hijito mío Regresaré, regresaré para que estés bien Regresaré, adiós pediré, regresaré para que estés bien Esta vueltes, esta vueltes, esta vueltesita, esta vueltesita Y con estudios Gary López Calo Y lo extractamos con sentimiento Volveré a nuestra casita Volveré, hijito mío Regresaré, adiós pediré Regresaré para que estés bien Regresaré, adiós pediré Regresaré para que estés bien Vámonos por Bolivia, Argentina, Chile, Brasil ¡Y mi rico Perú! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Una vueltecita por aquí, por allá Una vueltecita por aquí, por allá Una vueltecita por aquí, por allá ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Eso sí! ¡Vamos, bonito! ¡Vuélvete! 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 ¡Vuélvete, cañen tu alma! ¡Vuélvete, cañen tu alma! ¡Vuélvete, cañen tu alma! ¡Vuélve la palma hasta arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Así, así!